Ya estamos enlazados con Francisco Liñán Delgadillo, que nos tiene el reporte desde la frontera norte de Coahuila. Buenas noches, Francisco Liñán, adelante. Fueron detenidos por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y, al ser revisados, se les encontraron armas y droga en su poder, así como poncha llantas. Fueron detenidos y puestos a discusión de los seres públicos para responder a delitos de facilitación delictiva y contra los organismos de la ley. Están ya detenidos estos cuatro jóvenes. Otra información, en el municipio de Acuña, anoche fue asesinado de seis puñaladas a un joven en la colonia de fundadores. Él tenía la edad de 33 años. Fue indicado como Juan José Sánchez Martínez, se encontraba fuera de su oficina, cuando tres sujetos lo atacaron a navajazos. Le propinaron seis periódicos de ellos mortales, lo que le costó la vida. Ya la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública buscan a los presuntos responsables de esta situación. Aparentemente ya los tienen ubicados o al menos a uno de ellos y se espera que en las próximas horas haya resultado sobre este homicidio. Y aparentemente los sujetos comentaron a discutir luego de estar ingiriendo pedidas alcohólicas en el exterior de este domicilio en la colonia de fundadores. Cuando tres de ellos agredieron al residente, murió en la clínica 87 del Seguro Social. En otra información del ICA también, un profesor de la Eagle Pass High School, una escuela de nivel secundario y preparatoria, fue obligado a renunciar luego de que fue señalado por estudiantes y por otros padres de familia de haberlos amenazado durante clases. Al estar frente al grupo, el maestro, según los estudiantes, le dijo que si tuvieron armas, los lesionaría a todos. Aparentemente enfadado por el mal comportamiento de alguna parte de este grupo escolar. El maestro con 30 años de antigüedad renunció el día de hoy, pero se encuentra todavía el asunto bajo investigación. Las autoridades están revisando este tema con el asunto de Ubalde, Texas, que ocurrió hace menos de cinco meses. Hay preocupación por lo que dijo el maestro frente al grupo. Un recorto, Sarso. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Mañana nos saludamos nuevamente. Buenas noches para ti. Buenas noches.